Cuando el presidente de Colombia asuma su deber de liderar a todas las ramas del poder público nacionales y territoriales de seguridad y justicia ciudadana, la seguridad y convivencia mejorarán. Todos los alcaldes hemos estado y estarán dispuestos a trabajar con el presidente en ello, pero esa no ha sido hasta ahora su prioridad. Todos los candidatos alcaldes cayeron en la trampa de ofrecer ser los supermanes de la seguridad y justicia cuando no cuentan con las herramientas y facultades para honrar esa promesa. Durante este cuatrinio todos los alcaldes, en particular de ASO Capitales, asumimos el liderazgo, la financiación y coordinación con la policía y la justicia, pero siempre nos quedamos solos y sin respaldo de la presidencia y la rama ejecutiva y judicial nacional. Mientras el presidente, que es el único comandante en el jefe de la policía y quien puede y debe coordinar desde el Ministerio de Defensa con la fiscalía y la rama judicial, no asuma la prioridad y el liderazgo de la seguridad ciudadana, no habrá como mejorar solidamente la seguridad en las ciudades, sobre todo en las que concentran los mercados criminales y derrotan la criminalidad e impunidad. El presidente Petro no puede pretender que la política errática de dar impunidad a diestra y siniestra a los grupos criminales en todo el país, a la vez de dejar deteriorar la economía y el empleo. Desconoce en vez de apoyar y multiplicar la inversión local para bajar la pobreza. Y tampoco hace ninguna reforma en inversión seria y sostenida en justicia local. Puede producir algún resultado sostenible en seguridad y justicia ciudadana. Ese cóctel errático solo está envalentonando y fortaleciendo el control territorial de los grupos criminales, multiplicando sus rentas y aumentando los niveles de violencia para protegerlas. Mientras la policía y las fuerzas armadas sufren problemas estructurales de reclutamiento y mando, fragmentación en luchas intestinas de poder y ambigüedad estratégica en el mando que los debilita y contiene. En vez de corregir ese cóctel de desgobierno, fragmentación y envalentamiento criminal, el presidente decidió asumir los resultados electorales locales dividiendo entre amigos y no amigos a los alcaldes y gobernadores recién electos, en vez de unirlos y apoyarlos a todos en lucha contra la pobreza, la informalidad, la corrupción, la criminalidad y la impunidad, que son los cinco factores que concurren y reproducen ciclos de violencia e inseguridad y fracturan la gobernanza y legitimidad estatal, tanto local como nacional. Si el presidente no corrige su estrategia de mando político y estatal de la seguridad, la justicia social y la justicia judicial para crear unidad de gobernanza y control territorial y estatal en vez de la fragmentación, polarización y división que ha alentado hasta ahora. Nos esperan tiempos aún más saciagos y difíciles a los que estamos viviendo. Corrija, presidente, concéntrese y use sus capacidades de liderazgo político y concertación. Estoy segura que los alcaldes y gobernadores salientes y entrantes pondremos las vidas y el bienestar de nuestros ciudadanos por encima de cualquier diferencia ideológica o política. Las elecciones nacionales y locales ya pasaron. Asuma los resultados y empiece su gobierno.